Bienvenidos una vez más a su programa Fieles en lo Poco. Hoy viernes finalizando semana 5 de febrero, recordamos en nuestra iglesia la memoria de Santa Águeda, una virgen y mártir que dio su vida por Cristo. A ejemplo de ella sigamos los pasos de Cristo y evitemos todo aquello que pueda separarnos del amor de Dios. Confiados a la intercesión de Santa Águeda, oremos junto al Salmo de hoy. Del Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Hermoso lo que escuchamos hoy con el Salmo 26. Nos trae una figura hermosa. La tienda de Dios. La casa de Dios. Allí en esa tienda, Dios me cuida. Es mi refugio. Y vuelvo a recordar entonces. Dice, Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Uy, con esta frase solamente podemos decir dónde está la tienda de Dios. Quiero ir a esa tienda, a ese lugar, para poder esconderme, para poder protegerme del peligro. Tenemos que entender primero cuáles son los peligros que nos acechan. Sabemos que tenemos peligros, por supuesto. Las enfermedades, la inseguridad y los accidentes, los desastres naturales. Todo esto son peligros. Pero hay un peligro mayor y es el de la muerte eterna. El peligro que directamente ataca nuestro espíritu. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde está esa tienda? Pensemos un momento. ¿Dónde está esa tienda? En la antigüedad, resulta que los judíos, cuando pasaron por el desierto durante 40 años, ellos cargaban como una especie de campamento, porque caminaban, descansaban en el campamento, un tiempo o otra vez recogían todo, seguían caminando. Y había una tiendita especial que era el del Arca de la Alianza, conocida como la Tienda de Dios, porque allí estaba la presencia de Dios. Ahora, en nuestra fe, en nuestra modernidad, reconocemos el templo como la casa de Dios, como la tienda de Dios. No se trata de que tengamos que ahora pagar arriendo en un rincón del templo para sentirnos protegidos por Dios. Necesitamos ir al templo para conectarnos con Dios. Y aunque tengamos que salir del templo, nuestro corazón sigue conectado con Él. Y así, nosotros mismos seremos la tienda de Dios. Seremos la casa de Dios en el bus, en el taxi, en la calle, en la oficina, en la casa, en la cocina, en la tienda, donde estemos, allí seremos la casa de Dios. Pidamos entonces al Señor que primero nos siga emocionando por ir al templo, porque estamos abandonando el templo. Segundo, al estar allí, sintamos nuestro corazón conectado a Él. Y así nunca nos sintamos solos. ¡Gracias!